Bueno, mi nombre es Nathalie López, soy auxiliar en la Residuría de Salud y Ecología del Dr. Francisco Sevilla Romero y estamos aquí para hacerle la invitación el día de lunes a las once y media a la inauguración de la campaña de desechos electrónicos y recolección de pilas. ¿En qué horario se va a llevar a cabo este evento? Ok, el evento empezará a las diez y media. ¿Va a durar toda la semana, solamente un día y en qué consiste? Sí, va a ser toda la semana, va a haber una persona afuera, un stand, están todos invitados para que todos traigan de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde y también en Avenida 5 de Mayo, número 185, Colonia Centro, es al sur. ¿Qué tipo de material es el que van a estar recolectando? Va a ser alambre, pilas, pantallas, celulares, cables, audífonos, todo el desecho de cómputo o de laboratorio también va a ser recibido y pues esperamos mucho todo su apoyo. ¿En qué se pretende al hacer este tipo de recolecta? Pues se pretende limpiar, tener un mejor ambiente. Este, ahorita por la Regiduría de Salud y Ecología es lo que se está trabajando. La reforestación se está trabajando, que el medio ambiente sea puro y que toda la gente nos apoye para esta campaña, pues sería limpiar Zamora de todos estos desechos electrónicos. ¿A dónde llevarán ustedes este desecho electrónico? A la ciudad de Guadalajara. Tengo entendido que es a la ciudad de Guadalajara y a la ciudad de Morelia.